Es cierto que el FMLN hizo algunos secuestros, sobre todo en los primeros tiempos. Eso estaba vinculado con las necesidades de financiamiento de aquella lucha. Y esos secuestros efectivamente dieron recursos. No le teme a un antejuicio. Volvemos con esto y más. Seis de la mañana con tres minutos. Acusadores particulares de empresa privada confirman envío de nuevo suplicatorio. Contrario a lo burocrático que se volvió enviar el primer suplicatorio al excomandante guerrillero Joaquín Villalobos en menos de un mes. La Corte Suprema de Justicia ha puesto en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores el segundo suplicatorio que contribuirá a esclarecer el caso secuestros. Jerónimo Castillo, uno de los acusadores particulares de la empresa privada, dice no querer una investigación a medias. Esto al hacer referencia al pronunciamiento que hiciera esta vez no solo el secretario de las Naciones Unidas, sino el mismo expresidente de la República, Alfredo Cristiani. Al confirmar que Álvaro de Soto medió entre el gobierno y la exguerrilla para que este último pusiera en libertad al empresario Kering Eduardo Salume, presuntamente secuestrado por dirigentes del ex partido comunista. De la segunda reunión, ya cuando ellos deliberan sobre el tema de esa reunión, solo conocimiento a través de la vía pública, que entiendo que el año 97 pues lo hizo público, no recuerdo si en Aguadalupe Martínez o Joaquín Villalobos, en el sentido de que si hubo una reunión posterior a solas de los comandantes donde dicen que uno de ellos pues aceptaba ser el responsable. Esto va a traer como consecuencia una ampliación posterior de las declaraciones de ellos, porque obviamente han mentido al declarar en el proceso y negar la existencia de esa reunión. La agilidad con que el exguerrillero Joaquín Villalobos responda al suplicatorio podría contribuir en mucho en este proceso, ya que los acusadores particulares de la empresa privada siguen manteniendo fuertes sospechas de que en la actual dirigencia del FMLN se encuentra uno de los principales involucrados en el caso secuestros. Pero hay un mentis ya dentro del proceso de una persona cuya moral no puede prestarse siquiera a especulaciones, el señor secretario general de las Naciones Unidas, que confirma que la reunión entre el señor Álvaro de Soto y los dirigentes del FMLN efectivamente se realizó. Contrasta esto con las declaraciones de algunos dirigentes del FMLN. Una lista de 42 evidencias encabezan la prueba por la que se procesa a seis miembros de una supuesta red de secuestradores que se cree hicieron de las suyas a partir de 1991, cuando privaran de su libertad a Kering Eduardo Salume. Cuatro meses después, es secuestrado el expresidente de CEL Guillermo Solván. En 1994 corre la misma suerte Alberto Gil Dutriz y un año después el joven Andrés Suster pasa a engrosar el número de los plagiados. Alex Landaverde. El Salvador, noviembre de 1979. Por este medio informamos que el día miércoles 31 de octubre, fuerzas militares del ejército revolucionario del pueblo ERP realizaron la captura de Jaime Gil Arcuello, quien actualmente es nuestro prisionero. Lo que hicimos fue disfrazarnos de policía. Fue la manera más lógica de encubrir una operación en un punto donde lo que había era policía cerca. Entonces se pone un dispositivo con policías en la parte externa del edificio y así se facilita la penetración hasta la oficina de Jaime. O sea, él cerró su puerta con llave, hubo que forzar la puerta y todo. Miren, yo me metí al baño y estaba así, me sentía protegido de todas las balas que estaban adentro de la oficina. Entonces yo saqué mi arma de esta manera apuntando allá a la puerta. Entonces cuando ellos irrumpieron yo sentí el peso del arma como que si pesaba 20 libras. Habrá sido, como le digo, temor, qué susto, la adrenalina. Pero entonces yo no hice nada, sino que cuando ellos entraron me dijeron... ¡Tira el arma! En ese momento fue que me amarraron con las manos aquí para atrás y me pusieron una capucha y me llevaron para el pick-up a donde me iban a trasladar al lugar del secuestro. La radicalidad en las posiciones es como un... es como no queda otro camino. Realizaron la captura de Jaime Gil Arguello, quien actualmente es nuestro prisionero. Al comunicarles lo anterior, queremos manifestarles que el prisionero Jaime Gil Arguello se encuentra en buen estado de salud y que para lograr su libertad, la familia deberá cumplir al pie de la letra todas y cada una de las exigencias que nosotros plantearemos. Los nombres de ellos no los sé, ellos nunca se mencionaron sus nombres, entonces yo me permití ponerles sobrenombres. Uno de ellos era el chef, que fue la persona con quien yo me veía una vez por semana y me informaba cómo iban todas las negociaciones del secuestro. El otro fue el callado, que me hacía compañía también, y el otro era el aeróbico. La única cara que sí vi fue la de Ana Guadalupe Martínez. Claro, después de semejante susto cuando me llegaron a secuestrar y estar viendo solamente a personas enmascaradas no deja de tener un sentimiento feo, ¿no? Conocí la manera de pensar de una persona que tenía mucho dinero, pero que ahí estaba prácticamente sin poder hacer uso de todo el poder, el dinero, los recursos que podía tener él o su familia entera. Ana Guadalupe Martínez was part of the high command of the ERP. She was one of the most angry, completely determined, and in some ways scary guerrillas that I met. In her youth and the early days of the guerrilla movement, she was known as a gunman. She was somebody who shot people and did it well. As a reporter, I had to operate and go into the zones where Ana Guadalupe Martínez and Joaquín Villalobos operated. And they were always the areas where the guerrillas committed the worst human rights abuses. And that was because they were very militaristic. In their version of power, the entire issue was a problem of power. What they worried about was creating a guerrilla army and destroying the Salvadoran army. And that meant that a lot of civilians got caught in the middle. They did terrible things. What the hell did they do? What did they do? The war in El Salvador No, because the financing of the war in El Salvador by part of the FMLN didn't come from abroad. Only the organization of us had 36 million dollars because of the securities that we did here. So, the money from Moscow didn't come from Cuba didn't come from Nicaragua. The financing of this conflict was because of the resources that they did here in El Salvador. That's why it's uncomfortable and quite unacceptable that kind of manner that you can compare. It doesn't have anything to do. It doesn't have anything to do. Thered B Drex HIV pariah The torrel from to 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 in to to Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.